El presidente del Centro de Investigación de la Seguridad Nacional Israelí, el mayor general de reserva Amos Yadlin, ha entregado al presidente israelí, Rubén Rivlin, sus estimaciones estratégicas de Israel para el año 2018. Este reporte de estimaciones que contienen al ambiente estratégico lejano y cercano de las fronteras ha mostrado, según la prioridad, una lista de amenazas y oportunidades para Israel. El dicho reporte concluye con una serie de recomendaciones para la toma de decisiones en Israel. En el ambiente estratégico cercano de las fronteras, los creadores de este reporte de estimaciones observan que la guerra en el frente del norte ocupa el primer lugar de la lista de amenazas, especialmente cuando esta amenaza proviene de tres fuerzas principales, Irán, Hezbollah y el ejército sirio. La segunda amenaza consiste en el posible enfrentamiento militar con la franja de Gaza. Este enfrentamiento podría estallar a causa de las crisis de seguridad y económica interna de Gaza, o a causa del tropiezo de la reconciliación palestina o la tensión en Al-Quds ocupada. La amenaza de Daesh se ha mencionado en el tercer lugar, especialmente después de haber sido derrotado en Siria e Irak y su acercamiento a la frontera en el Golán ocupado y en Sina. Bajo el título del ambiente estratégico, el reporte de estimaciones indicó la corrosión de la influencia de los Estados Unidos en la región frente a una Rusia victoriosa. Además, alertan de un choque esencial e inevitable entre Israel y Rusia debido a la cobertura que ofrece esta última a la presencia iraní y a sus aliados en Siria. Con respecto a Irán, el acuerdo nuclear y el posicionamiento iraní en Siria aparecen como dos amenazas estratégicas. Las recomendaciones planteadas indican a los hacedores de las grandes decisiones en Israel que se debe enfrentar a Irán integrando las actividades militares a otras estratégicas y paralelamente tratar la presencia rusa en la región. En la arena palestina, que ya comienza a complicarse más, recomienda las estimaciones esforzarse en buscar la solución a reglo que se base en cuatro pilares, un Estado judío, democrático, seguro y justo, y aprovechar la fuerza de Israel y de sus relaciones con los países árabes, así como del consentimiento estadounidense para evitar acorralarse a la opción de la solución de un solo Estado.